Hola, soy Sebastián y hoy hablaremos de las bases de los aprendizajes del pensamiento matemático. Las matemáticas hacen parte de nuestra vida cotidiana y las utilizamos en todo tipo de situaciones. Aunque es frecuente que en nuestra mente las matemáticas estén relacionadas solamente con los números, las cantidades y las operaciones, en realidad las matemáticas también se ocupan de las formas, las posiciones y las magnitudes, que son todo aquello que se puede medir, como el peso, la longitud, el tiempo y la temperatura. En los primeros años el aprendizaje de las bases de las matemáticas comienza con un proceso del cual ya hemos hablado en otro video, percibir, reconocer, asociar y ordenar. Gracias a este proceso el niño puede percibir la realidad y darle orden en su mente y es esencial que todo pase por el lenguaje, que el niño verbalice las características de los objetos, que los compare, los asocie y los ponga en contenedores de categorías que después puede organizar física y mentalmente en un orden lógico y progresivo. Es importante que los adultos planteemos a los niños problemas para que estos se activen a encontrar la solución, que les hagamos preguntas como en qué se parecen y en qué se diferencian estos dos elementos, qué horas crees que son, quién es más alto, en qué posición está esto, adelante, atrás, arriba, abajo, afuera, a la izquierda, a la derecha, qué cosas crees que tenga la misma cantidad, tamaño o peso que esta. Estos interrogantes buscan que los niños hagan conscientes de que pueden encontrar soluciones y de que existen diferentes caminos para hallarlas y de que las matemáticas atraviesan muchísimas de las actividades que desarrollamos en nuestra vida cotidiana. Es fundamental que los materiales que se utilizan para realizar actividades en esta etapa sean materiales que los niños puedan manipular, que puedan mover de un lugar a otro. Esto facilita la elaboración de comparaciones y la aparición de similitudes y diferencias. Además, llevará a los niños a la conclusión de que una de las cualidades que pueden tener los objetos es la cantidad. Vale la pena aclarar que el primer paso es comprender que la cantidad es una cualidad más de los objetos. Y aprender el código como se escribe en los números es un paso que debe ser posterior. Antes de llegar a la escritura de los números se pueden hacer representaciones de cantidad por medio de los puntos de los dados, por ejemplo, o echando piedritas o semillas en una vasija. Para abordar las grafías conviene llamar la atención sobre la presencia de los números, en las nomenclaturas de las calles, en las placas de los carros y las motos, en los billetes, los relojes, los calendarios y en todos los lugares en que los encontramos día a día. Cuando el niño ha desarrollado la noción de cantidad como una cualidad de los objetos, es un momento propicio para practicar conteos y posteriormente realizar juegos de añadir elementos o de quitar cierta cantidad de los mismos para introducir a los niños en el mundo de las operaciones de la adición o la sustracción. Pero siempre con materiales concretos y manipulables que les permitan contar, recontar, comprobar resultados. Por ejemplo, podemos hacer dos montoncitos de piedras o de semillas y preguntarles en qué montón hay más o en qué montón crees que hay más. Entonces, para comprobar, contamos con el niño el número de piedras o de semillas de cada uno de los montoncitos. Luego podemos preguntar, ¿y si quito estos? ¿y si añado estos? Estas preguntas tienen la intención de desarrollar habilidades de cálculo mental y pasar a la comprobación por medio de los conteos de cada uno de los morritos antes y después de realizar adiciones o sustracciones. Al final, podemos juntar ambos montoncitos y contar uno a uno todos los elementos. Cuando el niño construye la noción de cantidad, podemos abordar con él temas más complejos como las medidas del espacio, el tiempo o el peso. Podemos empezar invitándolos a hacer cálculos mentales, preguntándoles, ¿cuál de estas dos frutas es más grande? ¿Qué está más lejos? ¿Ese árbol o esa piedra? ¿Qué se demora más para cocinar? ¿La arepa o los fríjoles? ¿Quién es más pesado? ¿Tú o yo? Y luego medir el espacio, el tiempo o el peso de un objeto para verificar si lo que inicialmente se lanzó como una hipótesis era cierto o aproximado. Las primeras mediciones que se efectúan con los niños conviene hacerlas con cosas sencillas y cotidianas, no con los sistemas que utilizamos los adultos en el día a día. Por ejemplo, si vamos a medir el tamaño de un corredor, podemos invitar al niño a contar cuántos pasos tiene de largo o de ancho. O si es una cama, cuántas cuartas mide de largo y cuántas de alto. Es decir, utilizar el cuerpo para medir. Y cualquier parte del cuerpo nos puede ser útil. También podemos usar otros elementos que tengamos a la mano como un lápiz, un cordón, unas tarjetas y preguntar al final cuántos lápices o cuántas tarjetas tiene de largo esta mesa. Es una de las formas de empezar a desarrollar la noción de equivalencia. Si vamos a medir el tiempo, podemos invitar al niño a contar cuántos pasos da mientras se come un mango, cuántas vacas ordeña a su padre mientras se chupa un confite o cuántas veces canta el gallo mientras realiza un dibujo. También podemos identificar cosas que sucedan con el ritmo y regularidad de nuestro alrededor. Como una gota que cae contra una lata o una nube que pasa surcando el cielo de un lado a otro. Pues todas esas son formas de medir el tiempo. Cuando queda claro esto, se puede pasar a explicarle el reloj con sus segundos, sus minutos, sus horas, el calendario, con sus días, meses y años. Dos herramientas indispensables en la vida para la comprensión y manejo del tiempo. Para las medidas del peso, lo más útil es la propia fuerza de las manos, para sopesar qué es más pesado y qué es más liviano. También podemos construir una balanza rústica con un par de palos y un clavo en el centro para que nos ayude a visualizar cuándo un elemento es más pesado que otro. Todos estos procesos son progresivos y requieren tiempo. A medida que el niño va avanzando en la comprensión, los adultos podemos ir planteándole nuevos retos, nuevos interrogantes que lo impulsen a la solución de problemas. Y así, cada vez estaremos más cerca de llegar a los números como unidades gráficas y a los símbolos matemáticos como expresión de relaciones entre los números. Al llevar este proceso poco a poco y sin apresurarnos, permitiendo que el niño se dé cuenta de que en su vida cotidiana se expresan las relaciones que plantean las matemáticas, se va a sumergir en el mundo de la lógica y de los números con placer y entusiasmo. ¡Gracias!